Te agradezco el tema de las felicitaciones, creo que hay que felicitar a los jugadores, que en definitiva creo que hemos conseguido un resultado absolutamente importante y es mérito puro y exclusivo de ellos. No solamente de los que estaban en cancha en el momento que arrancó el partido, sino de volver a remarcar, de que yo me pueda sentar acá delante de ustedes y volver a remarcar nuevamente que vuelva a tener el placer de saber de que todos entendemos de qué va la historia y que nos seguimos preparando durante la semana, o mejor dicho, se siguen preparando durante la semana sabiendo que en algún momento la oportunidad puede llegar y cuando llega esa oportunidad no se desaprovecha. O sea, la clase, el talento y lo que significa Damián es inmodificable para cualquiera. Para mí que soy un amante del fútbol, verlo en cancha y verlo bien lo disfruto muchísimo. Creo que otra de las claves para el cambio, especialmente más allá de la presión que se ejerció en el segundo tiempo, que fue diferente a la del primero, en cuanto a la posibilidad de tenencia de pelote, a ser más agresivo, creo que Mati Sánchez tuvo muchísimo que ver. Creo que entró muy bien. Me da una alegría enorme porque en el momento que hemos llegado siempre hemos intentado encontrarle un lugar hace dos semanas que está muy bien, que está muy picante, que está contento, que se lo ve en los entrenamientos. Hace dos semanas justo hablé con el presidente y le contaba que estoy absolutamente convencido que Mati es uno de esos jugadores que en el momento que uno tenga la posibilidad de estar un poco más tranquilo, y me refiero a la tranquilidad, no del día a día, sino la tranquilidad esta de los puntos, del descenso. Y el día que uno tenga la posibilidad de darle un espacio, seguramente lo va a aprovechar porque es un jugador de mi punto de vista diferente. De todas maneras, obviamente que un partido no lo ganan dos jugadores. El hecho de que Damián entra bien y de que Mati también entró bien, todo el equipo también tuvo otra actitud. El equipo presionó mucho más, recuperó mucho más. El equipo empezó a sentir que el partido no solo que lo podía empatar, sino que después sintió que lo podía ganar. Y en el primer tiempo no había pasado eso. Por eso la diferencia entre un tiempo y otro. Pero hoy, más allá del análisis individual que siempre hago y que es inevitable y que es mi obligación, después de lo que los jugadores acaban de conseguir, por lo menos en este momento, le pido disculpas por no hacer el análisis total del partido y prefiero y quiero quedarme con lo que fuimos el segundo tiempo. Creo que fuimos un equipo que sabíamos que era un paso muy importante el que teníamos que dar y de que cuando nos volvimos a juntar en el entretiempo, volvimos a remarcar algunas cosas, a modificar algunas cosas y ahí ya estuvo el primer cambio. Y a partir de ahí, el equipo, a mí sinceramente me llenó de orgullo. Yo creo que la gente de Chacarita se ha ido muy orgulloso también con el equipo. Y bueno, esos son los momentos donde uno estando desde afuera siente el reflejo de lo que uno quiere y de lo que uno transmite hacia su equipo. Así que, sinceramente, muy agradecido. Felices, obviamente, por los jugadores. Felices por nosotros, el cuerpo técnico, que también laburamos todos los días a la par de los jugadores. Y especialmente, y esto no es demagogia, sino felices, porque sé que la gente de Chacarita lo disfruta y que lo hemos hecho felices. Y que por ahí más de uno, a lo mejor en algún momento, pensaba que el partido no se iba a modificar y sin embargo se modificó. Entonces la alegría esa es impagable. Festejé porque lo hizo Damián, lo festejé porque sentí que era el momento nuestro dentro del partido y que pensé que el gol de Roca había sido válido cuando me di cuenta que no era válido. Bueno, la desilusión del momento como nos toca a todos. Pero sentí que en ese momento el equipo estaba haciendo todo para terminar de revertirlo. Obviamente el partido ya estaba empatado. Y sinceramente lo festejé porque es inevitable que cuando uno llega en un momento delicado como nos tocó llegar a nosotros y te trazás un objetivo que era un objetivo no sencillo y que me gustaría que todos los veamos de esa manera porque cuando uno se acerca al objetivo parece que todo el camino recorrido hasta llegar al objetivo, cuando vos lo lográs, era absolutamente simple. Y nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y saber que el objetivo no era sencillo porque veníamos de un momento complicado, de 15 partidos que el equipo no podía ganar. Entonces también tuvo que ver con eso porque a medida que pasan los partidos en cuanto a los puntos nos vamos acercando al objetivo y seguimos teniendo un margen importante todavía de partidos. Con respecto sinceramente a la última de la pregunta que sería la tercera, no me puse a plantearlo ni a mirarlo. Sigo de verdad en la misma tesitura. Yo quiero tener la paz y la tranquilidad de saber que a mí me contrataron junto con mi cuerpo técnico, con el Tano, con el profe, con Oscar, en busca de un objetivo, que el objetivo era muy claro, es que Chacarita permanezca en Nacional B. Si Dios quiere y la semana que viene podemos dar el partido y llegamos a 50 puntos y nos empieza a dar mucha más tranquilidad de lo que significa la permanencia, está más que claro que por mi manera de ser, por mi carácter, por ser un tipo ambicioso, por ser un tipo que no se conforma nunca con nada, en lugar de dar el respiro a los jugadores, empezaré a comer la cabeza que tenemos que entrar a reducido. Pero yo no quiero hablar de eso porque primero quiero que cumplamos el objetivo principal por el cual estuvimos acá o estamos acá. Entendimos que si te toca la mala fortuna o la desgracia, más allá de la desgracia, la gente no es un compromisado que va a dar un partido de fútbol, si te toca la mala fortuna o la desgracia de perder el partido, yo siempre digo que hay que perderlo de pie. Perderlo de pie significa perderlo y jugarlo como el segundo tiempo, porque vos no sabías si le vas a matar, pero si sabías que un partido había que terminar jugándolo de esa manera. Entonces, sí que si vos me preguntás, el reflejo de lo que me gustaría ver es que normalmente afuera lo que pasó en el segundo tiempo y eso me llena de ría porque sé que estamos un día muy complicado en el sentido de que a todos uno, de alguna u otra manera, tenemos una situación que vivo y a veces no se sirva, sin embargo, creo que hoy hemos estado a la altura de la circunstancia, aparte que no hay que para la privita, que es un tema de la que nos hablamos y nos hablamos de los proyectos, pero no es. Nosotros nos volvíamos a cenar a la noche y el trabajo de nuestro como guarda técnico terminó como a las 12 de la noche, porque después nos fuimos a un lugar dentro del hotel, a la campeonata detenida, en la oficina favor y en contra del rival, y después tuvimos un resumen del partido pasado, pero normalmente el resumen hizo muy cortito, los chicos que usaban más golpeados, había habido muchas jugadas, tanto en defensa como en ataque, en el resumen de Santa Marina, en otra que estuvo allá del local, la gente que venía en Santa Marina, el pasado. Entonces, sabíamos que estábamos y no se jugaba un equipo complicado, pero después empezamos a ver el partido, nos dijo que esta que era real, que era un equipo muy concentrado, un equipo muy firme, un equipo ganchita, más mucho, no se pasa, yo no me he estado en un lugar, que agrandaba a darme la vez en el equipo juguático, que era anterior, que tiene un 9 muy importante, y a bandera que es un 4 también muy importante, no se, por eso uno también le da mucho valor al resultado, este, por el rival que tenés enfrente, y tampoco puedo guardar de vista lo que vos decís, nosotros, este, cuando nos hacían el poder, nos costaba mucho remontar hasta inclusive empatar, sin embargo no sólo que se empató, sino que se fue empatar, así que, por eso te decía a mí, que no quería darle espacio para un análisis de la vitalidad del partido, sino, este, festejar internamente, este, desde la tranquilidad que a uno le da, a la visión de los jugadores, el resultado que consiguen, y me voy feliz, me voy feliz porque, porque más allá de que los dos tiempos fueron diferentes, este, me voy feliz porque, no es sencillo remontar partidos, hoy en el fútbol argentino, que remontarlos contra equipos, que están bien armados, que tienen todo tan claro, que saben cuándo entran, cuándo salen, cuándo tienen que atacar, cuándo tienen que tener, cada vez encontrábamos espacio en peligro, hoy era uno de los típicos partidos que había jugado por afuera, que es el fuerte nuestro, lo que pasa que lamentablemente, hoy tanto sea por derecha como por izquierda, y en especial por el primer tiempo, no estábamos finos, entonces le costaba muchísimo ganar, entonces el partido a medida que iba pasando, se iba complicando, yo cuando entré en el entretiempo, hablando con el Tano, le decía, hay que mover rápido el cambio de mesa, había mejores decisiones, no estábamos allá del banco, por eso salió acá y tal, pero había que modificar rápido, y empezar a modificar otros cambios también, por una duda no, porque pensé que iba a ser sencillo, entonces eso es venir a felicidad, o sea, no felicidad a mí, personalmente por mí, sino felicidad por los jugadores, porque creo que han dado buen partido, absolutamente importante, y necesario para el objetivo que tenemos. Hoy, es fácil. ¿Puedo decir que el rival que tuviera que no, porque, bueno, te repito la vuelta. Sí, por favor. ¿Te podría decir que el rival que tuviera que no hoy, fue comprimado porque, peleaba también por el, peleaba por el deslizino, pero, cortaba la dacha, el jugo, perdón, pensando en el próximo rival que va a ser, cuatro ratos, en Padana, ¿pensá que va a ser, en el segundo rival el equipo que dirige, Quinocha, que va a jugar esta noche con Santa Marina? Sí, obviamente que estamos hablando de rival que está, peleando, no por la promoción, sino peleando, por la posibilidad de subir, más a la vez que se alejó un poco, entre sí, obviamente que, el partido del fin de semana, es, es un partido comunicado, es difícil, porque, bueno, es lo mismo, los equipos que están arriba, a esta altura del torneo, después de tantos partidos, no están de casualidad, pues están de casualidad, que íbamos a ganar por torneos, 5, 6, 7, y de fecha, pero cuando vos te mantenés, hasta ahora, que estamos, en la fecha de 37, la que viene, si nos equivoco, y va hasta la pandemia de 8, o sea que en el final, le estamos hablando del equipo sin votar, entonces, sí, claro que el partido que viene, va a ser, va a ser complicado, bueno, en el momento actual de hoy, no, las competencias que nosotros teníamos, eran por nosotros mismos, de volver a hacerlo, lo que teníamos haciendo en San Martín, era una cuestión de, en cuanto a puntos, a la oportunidad que tenía 47 puntos, si, hay una competencia con nosotros, para volver a refrescar, lo que teníamos haciendo local, y obviamente para volver a sumar 3 puntos, totalmente determinantes, en busca de objetivos final, que teníamos que quedarnos en la ciudad de México. Hoy, es la primera vez en el campeonato, que Chacarita da vuelta un partido, esto agrego a la última respuesta, a la última respuesta tuya, es la primera vez, y quisiera unas palabras, con el ingreso de Coronel, que te pareció más allá, que jugó unos pocos minutos, me parece importante, que después de 11 meses, haya podido. que hoy es obvio, bueno, cuando había estado con nosotros, en el banco hace un tiempo atrás, y no había tenido la posibilidad de entrar, hoy sinceramente, el cambio que yo ya tenía en mi cabeza, ya estaba preparado el agosto, cuando iba a entrar, iba a entrar este, iba a salir el peti, iba a entrar en casa, directamente en mitad de la calle arriba, para terminar de ganar, o sea, yo no sabía que no quería ganar, porque me di cuenta que, el equipo me pedía, me pedía desde dentro de la cancha, que quería ganar, pero no sabía que, que lo más conveniente, es poner a alguien que realmente tenga mucho más en mi carrera analítica delantero, cuando voy a hacer el campo, obviamente, afortunadamente, vino el gol, y tuve la posibilidad de ponerlo a coro, y a mí me dio muchísima legría, porque tuve una, una relación fea, este, es un chico que, que, que entrena todos los días, que no, que no se queja, que no dice nada, así que, en ese sentido, yo cada vez que puedo darme la posibilidad de jugar, este, a jugadores, que están, y que quieren, y que, y que, tienen el deseo de, de estar presente, a veces, lamentablemente, no hay espacio para, para todos, este, entonces, uno, este, tiene que, tomar las determinaciones, tiene que decidir, para que son contratados, para elegir, este, los fines de semana, a quiénes son los que juegan, y quiénes son los que, los que, los que están en el banco, la verdad que, da, agradecido, con, con Colo, por su manera de ser, por, por la de, por entrenarlo, como entrenamos, justamente con todos los demás, este, y nada, esto del fútbol, vos sabés que, bueno, es muy dinámico, y muchas veces, uno tiene la sensación de que no, bueno, el cuerpo, pasó el fin de semana pasado, consumarse en casa, y, no solo el cubo, sino que también es un cobre, y después, le toca a otro, le toca a Marti ahora, y después le toca a Cobra, y la semana que viene, también le puede tocar a otro, este, eso es lo bueno, que uno tenga la posibilidad de, de elegir, si uno tiene la posibilidad de elegir, quiere decir, que los cuales entiendan el mensaje, y, y están preparados, para que cuando uno viene a contar con ellos, pueda tratar, y, por otro lado, este, tener la, la satisfacción, que me lo dijo anoche, a la historia, en el, en el, en el, en el hotel, cuando estábamos cenando, para que yo, no olviden preparadores, nueve jugadores sobre más, hoy creo que, por primera vez, sino que, yo, alguien que lleva todas las estadísticas, y, ahora tengo el Chacar, creo que es la primera vez, que arranca Chacarito partido, por nueve jugadores de la cantera, por nueve jugadores de los inferiores, entonces, para mí es un orgullo, es un orgullo, tener la posibilidad, de que, de que casi, el 90% de los jugadores, sean, surgidos, la mayoría, los jugadores, otros jugadores,